Y después, igual el sexto día hacen el trasplante y ahí tenemos que estar aproximadamente un mes, yo tengo que estar internada con gente y aislada totalmente. Y él, su medio de la frente puede prender una semana, 14 días, 20 días, prende su cuartito, que acepte. Y si pasa eso, podemos estar menos del mes o del mes, y si se complica un poco más, pero sé que va a estar menos porque es muy fuerte. Exactamente. Así que estamos, igual lo lindo que el día miércoles nos informaron que le habían extraído las células a las madres, al donante, y llegaron ese mismo miércoles a las 3 de la tarde, acá al Hospital de La Plata, Ludovica. Claro, eso te iba a decir, ¿ustedes tienen contacto? ¿Qué le ha dicho la parte médica ahí del hospital? ¿Hay un donante? ¿Ustedes van a poder saber quién es esa persona? Esa persona, bueno... Todavía no podemos saber, sabemos que es argentino, está en un buen estado de salud, buen peso. Estaba muy contento de ayudar a Joaquín y poder dar parte de su vida a mi hijo para curarlo. La verdad que me dijo eso, la doctora estaba muy contento, es lo único que está ahí que sabemos, es de la Argentina, está en nuestro país, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se llama, no. Dentro de un año, más o menos, podemos saber. Pero lo más lindo que sé es que si en alguna parte está ahí, puede escuchar, que sepa que yo y mi familia, la verdad que le debemos la vida. Me imagino, Romina, que son, como vos decís, días sumamente emocionantes para ustedes porque es llegar al periodo en donde ustedes vienen luchando con un tratamiento de los 10 años que tiene Joaquín, desde que él tiene su diagnóstico, pensar en que son unos bendecidos porque está aquí en Argentina, porque también hay personas que aparecen sus donantes, pero se encuentran en otras partes del mundo, todo está conspirando a su favor y realmente son días de mucha emoción, pero también de máximo cuidado para Joaquín. ¿Cómo está él hoy? Sí. Hoy día él decía, Dios se encuentra bastante bien, pero la doctora nos dijo que cuando él empiece los rayos, los rayos son más agresivos de la quimio que recibió. Porque si él viene recibiendo quimio, el tratamiento es el tercero, el del trasplante va a ser cuarto tratamiento, los tres años vienen, y lo cual siempre sus tratamientos han sido de quimios agresivos, altas dosis, pero me dijo la doctora que los que son los rayos son, si las quimios de quimio son agresivos, los rayos son más todavía. Exacto, exacto. Puede tener, después de una mucositis, puede tener, qué sé yo, quemarse la garganta. Claro, tiene todo un proceso y también... Cosas que pueden pasar a no pueden pasar. Sí, entendemos. Sabemos cómo lo tomará él, su cuerpito, se lo dejan agotados, muy cansados, es lo que nos ha dicho la doctora, pero veremos cuál es la primera sesión que hago. Bueno, Romina, para cerrar esta parte médica, este lado médico que estamos hablando, ¿qué les dicen los doctores respecto a cómo se están preparando para el trasplante? También, para contarle, Romina, a las familias que quizás nunca han tenido una persona que tenga un diagnóstico, quizás un niño en sus familias con el diagnóstico de Joaquín, ¿qué le brindaría a Joaquín poder tener este trasplante y que él lo acepte de esta forma? Correcta. Y la verdad que cuando Joaquín se enteró que iba a ser trasplantado, lo primero que hicimos como papá y familia es preguntarle si él quería. Porque ya venían muchos tratamientos, por supuesto, yo no me iba a estar rindiendo tampoco, porque... Como mamá y papá, teniendo a él mucha esperanza de sanar y vivir, yo creo que ningún padre va a decir, no, voy a hacer que diga no a él. Pero yo, Joaquín es muy parecido a mí, yo voy siempre hacia adelante, así que él en ningún momento dijo que no, dijo que sí, que quería terminar con todo esto, quería ser como cualquier niño. Quería cuidarse y se quiere cuidar para siempre. Exacto, y la verdad es que... La verdad es que al donante, como le digo, le demos la vida, gracias a Dios. Mi miedo era de que al tardarse los rayos y todo eso, mi miedo fue de que el donante se resintiera, de que se fuera. No, por supuesto que podrían ocurrir un montón de cosas, pero además entender de que Joaquín viene transitando todos varios años, podríamos decirlo así. Él su vida la hace normal, pero también tiene ciertos cuidados, sabemos que vos como mamá tenías que extremar cuidados, habían cosas que no podía hacer. Su vida claramente estaba regida por este diagnóstico del cual estamos hablando y que habían ciertas cosas que Joaquín, bueno, hoy para él quizás eran naturales, porque ya estaba acostumbrado quizás, imagino, no sé, a su medicación, a que habían ciertos momentos en donde quizás no podía salir afuera. ¿Cuántas cosas más, no?, para cuidarlo a él. Sí, el tema del sol, estaba tomando una quimio que dañó la piel y hace mucha reacción con el sol y pude tener grave quemadura de piel. Esta quimio se la han retirado, ahora una semana se la han sacado, por el tema de que lo tienen que impulsar y van a entrar a hacer trasplante, y van a entrar con rayos y otros tratamientos nuevos, pues se retiraron quimio y todo eso. Pero está tomando ahora, gracias a Dios, tres remedios nomás, los cuales cuando ya estemos con este tratamiento nuevo, le van a retirar algunos y van a comenzar con otros nuevos. Pero sí, tiene su cuidado, o sea, él quiere ir a la escuela, es decir, quiero estar con mis compañeros, compartir, no lo ha podido hacer desde el año pasado. Sin contar los años anteriores, ha podido agarrar la pandemia y tampoco pudo ir. Sí, imaginamos. Siempre le interferió a la escuela cuando él agarraba el ritmo, recaía con trompa de la edad. Y la verdad que tener un niño cuesta mucho poder explicarle que tenemos que hacer un tratamiento para que se pueda curar, que no lo hacemos, sabemos lo que puede pasar. Y cuesta entender el por qué los demás pueden y por qué yo mamá no puedo, porque siempre es un no para mí, los demás un sí. Y los hermanos, bueno, el más chiquito se adaptó a su hermano, a decir, salí afuera, hace mucho calor, lápiz, no es el gas, porque sabes que Kofi no puede ayudar a los compañeros, habló con él, lo preparamos. Y es la verdad que se adaptó muy bien a su hermano. Sin duda que sí, es un guerrero. Y ahora que se tienen que separar, porque están con su hermana también, saber, ahora que se tienen que separar mañana, la usinó para ayudar, para que yo le diga. Él es difícil también afrontar todo esto, pero sabemos que él es consciente de que está haciendo un tratamiento para curarse y nosotros desde acá, desde el Valle de Uco, queremos ayudarlos. Romina, sabemos que hay en redes sociales una campaña para ustedes. Quiero preguntarte, y ahora me voy hacia la solidaridad de la gente del Valle de Uco, quiero preguntarte qué necesitas, también cómo ha sido todo lo que fue la previa del viaje, porque habían otras campañas, unas especies de rifa, que recuerdo estuviste realizando. Y ahora, bueno, todavía podemos seguir ayudando, porque ustedes están solitos allí. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos colaborar? Mi marido hoy pasó una cuenta de Mercado Pago, por lo que pueda. La idea también es que cuando volvamos, Joaquín tiene que ser ubicada, pero necesito ampliar la casa, poder ser un comedor, poder pintar la casa también, porque Joaquín necesita eso. Cuando lleguemos necesitas mucho más cuidado de lo que has tenido. La verdad que es farmacial para poder hacer un comedor grande, porque él puede tener un espacio, por el tema de que los jueces también tampoco pueden ir al sobre. Tiene que tener su propia habitación, no puede compartir, o sea, lo cual es la habitación que tenemos, ¿verdad?, para que cada uno tenga, pero Joaquín tiene que estar solito. Y aparte de la habitación que tengo, hay una que queda afuera y es la que, esa habitación queda afuera, entonces es la puerta, se abre la cortina y es hacia afuera, para poder entrar al baño, cocina y todo eso, hay que ingresar por la puerta de frente. Entonces, por eso cogimos un material para poder ampliar la casa, poder hacer un comedor, para poder que esa habitación quede en lo que es el comedor que queremos hacer, quede adentro. Bueno, la verdad es que el regreso de Joaquín, cuando él ya una vez realizado su trasplante, principalmente lo que vos nos decís, el que tenga su espacio, que tenga su habitación, él va a tener que tener máximos cuidados durante las próximas semanas al trasplante, su rehabilitación, digámoslo así, y eso creo que es el mayor objetivo de ustedes como padres, poder recibir la ayuda para armar su habitación, para que tenga ahí su lugar, su camita, su espacio en donde él pueda desempeñarse durante todos esos días. Además, hoy, ¿cómo están allí? Romina, también sabemos que, imagino, no sé, pueden tener gastos desde traslado, no sé si Joaquín necesita algún tipo de insumos. Pienso en el momento ahora, ahora ya, en las donaciones que pueden ser ahora, la gente que tenga Mercado Pago, que puede enviar lo que puedan. Creo que todo va a venir bien para que ustedes tengan así. Han estado tan presentes con nosotros que estoy muy agradecida con todo. Gente que hasta el día de hoy lo siguen a Joaquín, le preguntan cómo está, que piensen que va a ser cortito todo, porque quiere acordar para volver, porque ya lo extrañan. Que tenga mucha fuerza y que sabemos que está va a ser futuro. Sí, pero te han ganado días, días de corazones, abuelos. Estoy muy agradecida con todo, porque la verdad que la contención, si están solo ellos, sino la contención emocional que me han dado a mí, es increíble. Bueno, Romina, nosotros desde acá enviamos todas nuestras fuerzas, nuestros mejores deseos para este trasplante que próximamente va a llegar. Nuestras mayores bendiciones y buenas energías para Joaquín, en estos días en donde sabemos que son clave para su tratamiento. Está en pantalla el CBU, la cuenta de Mercado Pago. No sé si querés dejar algún teléfono. Nosotros también tenemos ahí disponible el número de teléfono de tu esposo, con el cual hemos estado en contacto para que vos nos pudieras atender hoy. Así que ese es otro teléfono que ustedes tienen ahí en la familia. Bueno, si no dejo mi teléfono. Sí. 26-22-54-99-18. Bien, perfecto. Y allí en imágenes nosotros colocamos ahí el contacto también, que es el 576504, que es otro de los teléfonos de la familia. Está en pantalla todos los datos para que colaboren. Romina, mucha fuerza para vos. Igual voy a estar informándole cada pasito que vemos con Joaquín, pero sé que cuando vuelva voy a hablar con mi hijo atrás. Esa corazónada madre nadie me la quita. Que así sea y lo esperamos aquí pronto. Cuando ustedes regresen, espero que Joaquín pueda venir aquí a nuestro estudio, podamos sentarnos aquí en nuestro living, charlar de toda esta experiencia increíble que están viviendo y acompañando como corresponde en familia. Felicitaciones para todos y los mayores éxitos. Bueno, muchas gracias. Y así será. Muchas gracias. Lo quito estará Joaquín. Adiós, Romina. Gracias. Saludos y cariños para Joaquín. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego, Romina. Muchas gracias a toda la gente. Gracias a vos. Hasta luego. De otra vez. Gracias.